Música Siempre armado y bien montado con su pistola a su lado No dejaba nunca sola su cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas atacaban y apodaban el demonio de Tasmania An Ignacio viviste la vida recia, nunca te gustó despacio, trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulebares, en tu carro un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita mi cuadrilla, pisteando mi amanecía, jugando cuartos de milla Con mis compadres del alma, con el César y con Polo, los conocí desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalio lo encontró, también la muerte, no corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa y mi padre que es Juanito Esparragosa Por Jalisco, por Culiche, Monterrey y Cuernavaca me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido, yo fui gente con la gente que trabaja Andelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria, cuando pase de este mundo a hacer historia Padre mío, hoy te encargo a mis cachorros, cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Andale pues, así suena su grupo, los del escuadra compadre, ánimo clavada No estaré con ustedes en persona, pero de que mucha gente quede volada se acciona Extrañaremos mucho a las encerronas y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante, de pensamiento brillante, siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro, igualito una persona que navegaba todo el azul de los cielos Manuel siempre fue muy clave, ya no se oirá por las calles ni en exeles ni tampoco generales Juan Ignacio el morenito y Juanín mi barbarito fue mi compa y fue un amigo muy querido Andelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria, cuando pase de este mundo a hacer historia Sangre azul intravenosa, mi apellido es Parragosa, vestido de esta vida tan hermosa Sangre azul Sangre azul Sonido 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 Gracias por ver el video.